Hola a todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Si nos pueden ahí mencionar en el chat desde donde nos están escuchando para ver hasta dónde estamos llegando. Y pues mientras darles la bienvenida a todos, les agradecemos mucho su puntualidad a este webinar. Y como les comentó Ana Karen, se está grabando y va a estar publicado en el portal de SG Campus. Y bueno, pues muchos saludos a Tuxtepec, Oaxaca, al Distrito Federal, a Venezuela, Monterrey, Veracruz, Hermosillo, Orizaba, Sonora. Bienvenidos todos, qué gusto poder contar con ustedes. También tenemos Colima, León, Guanajuato. Muy bien, pues qué gusto llegar a todos los rincones ahí con ustedes. Y pues vamos a comenzar este webinar. Como les comentaba al principio, vamos a dejar 15 minutos al final para preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas las ponen en la sección de preguntas y respuestas que aparece en la mitad de la pantalla. Y al final voy a detenerme para leer cada una de ellas. Entonces, vamos a comenzar con este webinar de aplicando los 12 principios del manifiesto ágil a la gestión de los proyectos. Primero es importante que nos pongamos de acuerdo sobre la definición de agilidad, porque de aquí parte todo, ¿no? La agilidad es una capacidad para adaptar el curso del desarrollo a la evolución de los requisitos y a las circunstancias de los entornos de cada uno de nuestros proyectos. Yo considero que no solamente en el desarrollo de software, sino en general, nuestra capacidad de adaptación siempre será un factor de éxito sumamente importante. Entonces, pues, obviamente para el desarrollo de proyectos y tomamos en cuenta que ningún desarrollo es igual a otro y que todos los clientes son diferentes y que tenemos también muchas variables humanas con las cuales estar lidiando, definitivamente el sabernos adaptar a cada una de las circunstancias es vital. Todas las metodologías se supone que deben de ser adaptables a los proyectos, ¿sí? Aunque haya un proceso establecido, ese proceso debe de tener ciertas variantes que se vayan ajustando a los tipos de desarrollo que hay en las organizaciones. Digo, se supone, porque he visto muchas metodologías que no se implementaron así y no es culpa de los modelos, sino quien los define y quien los implementa. Pero al final, la capacidad de adaptación siempre tiene que estar presente. Cuando se creó, bueno, Hichmin y Cockburn, que son parte de los que hicieron el manifiesto ágil, decían, bueno, pues, ¿qué es lo nuevo o qué de novedad estamos trayendo? Realmente no había como mucha novedad, pero la diferencia es el énfasis. Las metodologías o procesos ágiles reconocen a las personas como primeros implicados en el éxito de un proyecto. Entonces, lo que nos trae esta visión ágil para el mundo del software es este énfasis que se da en las personas, a diferencia de otras metodologías, que su énfasis está sostenido en la parte de los procesos. Entonces, esto es cuestión de énfasis, ¿sí? Y también es importante, antes de comenzar con las reflexiones de los doce principios del manifiesto, el saber cuándo se recomienda aplicar las metodologías ágiles. Porque, digo, cuando a mí me preguntan qué metodología sugiero, pues siempre pregunto primero qué tipo de desarrollo haces o cómo es tu empresa, porque no hay una metodología que sea la panacea y que sea la solución para todos los tipos de desarrollo situadas en las empresas. Entonces, en este caso, las metodologías ágiles se recomienda aplicar cuando existen requisitos desconocidos o que son muy variables, cuando se tiene necesidad de una rápida implementación, cuando se requieren entregas de versiones previas a la entrega final, cuando existe una alta probabilidad de estar realizando cambios, cuando nuestro equipo de desarrollo es de tres a ocho personas, y cuando la empresa donde elaboramos no tiene jerarquías estrictas de alto grado de cultura ceremoniosa, ¿no? Aquellas empresas que gustan de esquemas pomposos de trabajo. Esta parte de las jerarquías estrictas es porque, ahorita que veamos los doce principios, veremos que hay uno que se refiere a comunicación cara a cara, y muchas veces cuando hay jerarquías muy estrictas, no permiten esta comunicación cara a cara y una efectividad en la misma. Hay corporativos que, a pesar de que desde afuera pueden verse muy rígidos, cuentan con estructuras jerárquicas que sí permiten esta parte de comunicación, o sea, que no son tan estrictos. Entonces, no quiere decir o que se relacione con el tamaño de las empresas, sino más bien con sus esquemas de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar con el primer principio que se relaciona con satisfacción al cliente. El manifiesto dice que nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Esta parte de software con valor está relacionada con el famosísimo time to market, que de repente traemos a cuestas y es bastante doloroso, pero al final es esencial entender que ya no se puede esperar mucho tiempo por la entrega de un software. Si hace 10 años un plan de trabajo de un proyecto de software era de un año, a estas alturas de la vida no podemos estar haciendo planes que tengan una duración mayor a un año, porque las necesidades y los mercados están cambiando a velocidades impresionantes. Y pues tampoco le podemos decir al cliente que su estrategia o su objetivo de negocio se va a cumplir hasta el próximo año, porque para el próximo año tendrá nuevos objetivos o circunstancias del mercado habrán cambiado. Y esto es algo que tenemos que tener sumamente claro. Para ello es importante tener una participación activa del usuario final para que tengamos una alta visibilidad de qué se le está inyectando en cuanto a requisitos al producto. Y una frase de Hichmid que me gusta mucho, dice que la cercanía con el cliente es un factor crítico para el negocio, ya sea para una organización ágil o no. Es decir, aunque no trabajemos con metodologías ágiles, tenemos que buscar siempre esa cercanía con el usuario. Me comentan que se corta un poco o que no se escucha. Quiero saber si es un problema general. ¿Me pueden comentar a través del chat si me escuchan correctamente? Ok, sí me están escuchando. Entonces, Beatriz, posiblemente sea porque hay alguna otra aplicación de audio o de video que esté interfiriendo con la sesión o tu conexión a internet. Si gustas cerrar tus demás aplicaciones, seguramente escucharás mejor. Muchas gracias. Y bueno, dos factores importantes en relación a satisfacción del cliente es la identificación de requerimientos críticos y bueno, que estemos apoyados por prácticas que se relacionen con análisis de negocio. Es decir, que sepamos desde un principio hacia dónde va nuestro barco de software, hacia dónde el cliente lo quiere dirigir y que tengamos muy claro qué es lo crítico para el usuario. Esta parte de criticidad, yo siempre hago la distinción porque muchas veces nos vamos con la finta de identificar criticidad técnica y eso tenerlo como prioridad uno. A nivel desarrollo y a nivel de estrategia técnica sí es importante, pero a nivel entregar este software con valor al cliente tenemos que identificar qué es lo crítico para el usuario y muchas veces nos vamos a encontrar con que eso que es crítico para él no es lo más crítico técnicamente hablando, ¿sí? Pero al final es un factor de éxito sumamente importante para el desarrollo. El segundo principio se relaciona con el cambio. Dice el manifiesto que aceptamos que los requisitos cambian incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Yo creo que al día de hoy, y bueno, yo espero que todos estén de acuerdo conmigo, ya no podemos estar resistentes a que el cliente nos cambie los requisitos. Es algo que es sumamente obvio. Incluso en metodologías tradicionales donde haces un plan desde un principio hasta el final y te lo firman y te piden que sea con sangre y se hacen cotizaciones y demás, de todas maneras nos están haciendo cambios de alcance. Y cuando no hay un buen control de nuestra parte, nos los están haciendo cuando estamos incluso haciendo pruebas de usuario. O también cuando tenemos un muy buen control del proyecto, si de repente el cliente se acuerda de un requerimiento crítico o en eso cambiaron los objetivos de negocio o tuvo un sueño maravilloso donde soñó que tenía un nuevo botón para su aplicación, pues nos va a hacer un cambio. Entonces esta parte es inevitable. Tenemos que tener una baja resistencia al cambio. Yo no les digo que los acepten todos alegremente. Yo sé que siempre al principio nos va a impactar, pero que ese impacto no dure mucho tiempo. Es importante visualizar el orden en el que las necesidades de mi cliente deberán resolverse dentro de periodos de tiempo donde se puede aceptar el cambio. Y que para el cambio también hay un plan, porque de repente me dicen, ay, entonces ¿para qué planeo si el cliente me va a cambiar las cosas? O sea, para poder atender un cambio o cualquier requisito siempre tengo que tener un plan. Entonces para el cambio también tiene que haber uno, ¿no? Galileo dice que eso del sueño ya le ha pasado, del botón nuevo ya ven que no he hecho mentiras y sí pasa. Y comenta Moroni que, bueno, también cuando hay nuevas tendencias, ¿no? Que algo que salió en Facebook, Twitter o YouTube y la gente empieza a ver qué hay, o cómo se están moviendo ahorita las redes sociales, pues también nos va a impactar, ¿no? Para esto dos herramientas importantes son las matrices de impacto para poder saber qué podemos hacer y en dado caso sea una entrada importante para nuestro plan de cambio y que la estimación de este impacto sea en conjunto, ¿sí? Porque al final todos los que están en el equipo les va a impactar de diferente forma y cada uno tiene que estimar ese impacto en tiempo y costo, ¿sí? El tercer punto es relacionado con el software funcional. Dice el manifiesto que entregamos software funcional frecuentemente entre dos semanas y dos meses con preferencia al periodo del tiempo más corto posible, ¿sí? La naturaleza de estas metodologías ágiles nos permite hacer un desarrollo iterativo de versiones estableciendo el beneficio de la entrega rápida de funcionalidad que es crítica para el cliente. Por eso es importante identificarla desde un principio. La estrategia tiene que estar alineada a los objetivos de negocio del cliente. De preferencia ser identificado desde el anteproyecto o la fase de venta o la fase de prospección cuando está arrancando un proyecto. Digo de preferencia porque muchas veces vendemos y no sabemos estos objetivos de negocio. Entonces, bueno, si no lo supimos en el anteproyecto tenemos que identificarlos posteriormente. Entonces, algo que entra aquí es tener claro el catálogo de requerimientos críticos con el que tenemos que establecer la dirección de nuestro proyecto y tener técnicas de demostración porque cuando estamos entregando software funcional tenemos que hacer una entrega al cliente y demostrarle cómo funciona y dar los resultados de nuestra iteración. Entonces, tenemos que desarrollar estas técnicas de presentación o demostración para que quede claro lo que estamos entregando. El cuarto punto se relaciona con trabajo en equipo. Dice el manifiesto que los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Y bueno, aquí el pilar de las metodologías ágiles, decíamos al principio, era que tenía un enfoque hacia las personas. Entonces, hay una frase que me gusta mucho que dice que las personas somos modos únicos de éxito y de fracaso. No somos componentes lineales en un proyecto, eso lo tenemos que aceptar. Tenemos altas y bajas en la vida personal que como quiera afectan el trabajo. Tenemos altas y bajas con respecto a cómo nos sentimos en nuestros proyectos. Entonces, pues no somos un componente lineal y no podemos ser tratados como tal. Tenemos que ser tratados como modos únicos de éxito o de fracaso. Los miembros de este equipo ágil establecen un objetivo común y entre todos se decide. Por eso decíamos esta parte de las jerarquías, que aquí se permite una comunicación directa y que al final todos aporten en su experiencia y todos decidan cuántos requisitos y cuántos objetivos son realmente capaces de completar en una iteración para que el plan de iteraciones pueda ser lo más objetivo posible. Debe de existir compromisos conjuntos para elaborar la estrategia, ¿sí? Entonces, algo que es importante cuando determinamos un equipo o cuando nuestro equipo decidimos implementar metodologías ágiles es que tiene que ser un equipo con la mayor experiencia posible, ¿sí? Es difícil, sino que es cercano a lo imposible, hacer un equipo de metodologías ágiles con personas que acaban de entrar a la empresa o que acaban de regresar de la universidad o que no están tan experimentadas porque esta parte del compromiso, esta parte del poder de decisión te lo da la experiencia y la madurez. Entonces, estos equipos tienen que tener esta característica para poder ser ágil, ¿sí? Y algo que debe de estar presente es el impacto conocido que es el yo saber cómo mi trabajo impacta al resto del equipo, ¿sí? El componente que yo esté desarrollando no es aislado, o sea, estoy trabajando en un sistema y en algún momento toca otro componente o afecto otra funcionalidad de alguien más de mi equipo de desarrollo. Entonces, esto de analizar el impacto conocido, es decir, yo estoy consciente de cómo mi componente o cómo mis funciones están afectando a las demás funciones del sistema y por ende a los demás desarrolladores que están platicando, ¿no? Pregunta Diana si estoy hablando ya de equipos de alto rendimiento. No necesariamente. Yo creo que el alto rendimiento es una consecuencia de empezar a trabajar con metodologías ágiles. Me refiero más bien al nivel de experiencia que cada uno pueda tener en ese momento. Ya cuando hay la suficiente sinergia y ya trabaja ese equipo experimentado en muchos proyectos, ya se hace un equipo de alto rendimiento. Sin embargo, no es una característica obligada en un desarrollo ágil, sino que por lo menos se cuente con la experiencia suficiente para poder llegar hacia eso, ¿no? Este, ah, mira, ya nos están sugiriendo un tema para otro webinar. Ahí lo vamos a tomar en cuenta para darlo. Y, bueno, otro punto aquí importante es la estimación conjunta que comentábamos en el punto anterior, porque al final cada experiencia me va a dar dos temas importantes. Conocimiento de estimaciones de proyectos similares y experiencia para poder hacer más certera mi estimación de tiempos. Por eso la estimación tiene que ser conjunta, ¿sí? El quinto punto, y es de mis favoritos, es relacionado a la motivación. Dice el manifiesto ágil que los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Esta parte de motivación es sumamente importante porque te permite lo que mencionamos al principio, la capacidad de adaptarte y la capacidad de agilizar. Y si nos regresamos al punto que les decía yo de que todas las personas somos modos únicos de éxito o de fracaso, la motivación es definitivamente uno de los puntos que me acercan más a ser un factor de éxito dentro del proyecto. Ahora, ¿cuándo una persona se siente motivada? Pues hay muchos factores. Uno es cuando dentro del proyecto pueden usar su creatividad para resolver problemas y cuando pueden decidir cómo organizar su trabajo, ¿sí? Esta flexibilidad da mucha motivación. También se sienten satisfechas cuando pueden mostrar los logros que se consiguen. Entonces, cada iteración tiene logros, ¿sí? No nada más a lo mejor es completar un componente, sino hacerlo con el mínimo de errores o hacerlo en menos tiempo del que me pidieron. Entonces, cada iteración tiene sus propias motivaciones y sus propios logros. Es importante que el líder resalte esta parte cuando se planea cada iteración y se destaque lo que hicimos bien, ¿sí? Entonces, una práctica que yo sugiero es que cuando se haga el cierre de iteración, cada uno tenga un par de minutos para decir todas las buenas prácticas que aplicó o los logros que considera que tuvo en ese proyecto. Si tienen un equipo que no está acostumbrado a dar retroalimentaciones, puede hacerlo el líder y destacar lo que cada quien hizo bien, pero lo importante es que cada uno aprenda a destacar sus propios logros y reciba ese, pues, escuchar los méritos y sabérselos valorar, ¿sí? Y bueno, aquí les puse dos temas importantes que se llama licencia para hackear y una aclaración, hackear o el hacking, su naturaleza o por definición es de todas las personas que les gusta jugar con la inteligencia, ¿sí? Nada más que en los años ochentas los periodistas empezaron a relacionarlo con cuestiones de software maligno o de personas que quieren hacer daño a través de la tecnología, pero realmente el objetivo de un hacker es el jugar con la inteligencia, por eso existen los hackathons, ¿no? Que no se pone la gente a hackear servidores o a infringir en seguridad, sino se pone a jugar con la inteligencia y realizar nuevas aplicaciones. Entonces, cuando digo licencia para hackear, es de la definición natural, que es el poder jugar con esta inteligencia y poder desarrollar esta creatividad. Y otra parte que les puse aquí es que la motivación sea parte de la gestión. Es decir, yo como líder motivo siempre, ¿sí? Y encuentro formas o busco medios para poder motivar a mi personal. Es parte de mi rol y es parte de mi responsabilidad, por eso la motivación debe ser parte de la gestión, ¿sí? Y nos vamos al sexto punto, que es comunicación efectiva. También es de mis puntos favoritos. El manifiesto dice que el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus medios miembros es la conversación cara a cara, ¿sí? Esto me gusta mucho porque yo sí he notado en los proyectos y en diferentes tipos de empresa cómo ha afectado la comunicación por el uso de la comunicación electrónica, ¿sí? De repente se nos olvidó que existe el teléfono, que existen las videoconferencias, que existen las reuniones cara a cara y que podemos hablarnos sin necesidad de un teclado. Ha afectado porque, créanme, que los conflictos de comunicación crecen demasiado por un chat o un correo mal interpretado o un chat o un correo no enviado, ¿sí? Entonces, yo considero que no porque seamos gente de tecnología y querramos aprovechar todo, olvidemos que siempre la comunicación cara a cara va a ser mejor, la comunicación franca. Porque un correo es demasiado plano y esto, esta anécdota ya la había yo contado en otro webinar, pero bueno, para los que no lo han escuchado, una vez en un proyecto llevábamos, bueno, se me reportó porque yo estaba como asesor, se me reportó que había un problema entre dos países, porque era una aplicación compartida y que tenían un mes y medio y que no se podía resolver. Entonces, cuando fui y le dije, a ver, explíqueme cuál es el problema, me reenviaron el correo que ha ido y venido desde hace un mes, en este caso era Perú, y que no se lograban entender. Entonces, yo, o sea, sí lo leí, pero lo primero que pregunté fue, ¿y ya les hablaste por teléfono? ¿No? Y me dijeron, ah, este no. Entonces, dijeron, bueno, porque cuesta la larga distancia, pues no les costaba, porque es un corporativo que tiene línea directa, ¿no? Simplemente no lo habían tomado en cuenta. En una llamada se resolvió un problema de un correo electrónico que fue y vino a Perú durante mes y medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque era un error de interpretación, porque la gente le cuesta trabajo entender que un mail no tiene tono, ¿sí? A menos de que me pongan signos de admiración en demasía o que me pongan palabras altisonantes, un mail tiene tono. Pero si no cuenta con esto, el tono lo va a poner el que lo lee, y quién sabe el humor en el que esté. Entonces, no abusen de la comunicación electrónica y las metodologías ágiles es lo que fomentan, conversación cara a cara. Si ustedes van a implementar metodologías ágiles, para empezar, porque todo el mundo me dice, bueno, pues sí, 12 principios, ¿y por cuál empiezo? Yo empiezo siempre por este, la comunicación efectiva. Es el elemento de éxito principal al que debemos estar enfocados cuando queremos comenzar o mejorar un proceso de desarrollo orientado a la agilidad. Es importante que como líderes generemos tantas oportunidades de comunicación bidireccional como sea posible. Y que haya una combinación entre respeto y acuerdos de cómo nos vamos a comunicar. A lo mejor de vez en cuando, pues sí habrá temas que deban de ser tratados en un chat o a lo mejor en un correo. Pero tiene que ser de común acuerdo, que es lo que no debemos de hacer ni por correo ni por chat, sino que tiene que ser algo cara a cara. Si son equipos que manejen teletrabajo y no estén todos en la misma oficina, pues está el teléfono o están las videoconferencias. Pero tenemos que darle la prioridad al factor humano para poder ser ágiles, ¿no? Como dice Arturo, es la percepción de cada quien, Sergio comenta, ¿no? También es la barrera cultural. Sí, de repente nos acostumbramos a comunicar solo por chat y pues también estamos creando una barrera cultural alrededor de la comunicación, ¿no? Algo o dos elementos que deben de existir es que hay que saber, cuando un equipo no sabe comunicarse efectivamente, el líder o cualquiera que quiera tomar el liderazgo en cuestión de comunicación tiene que saber hacer preguntas clave, ¿sí? Y saber fomentar que la gente comunique lo que le preocupa, los riesgos respecto al proyecto o problemas y conflictos entre el equipo que dificulten alcanzar el objetivo. Y otra cosa que ayuda, como les decía yo, es que haya esquemas predefinidos, ¿no? De cómo nos vamos a comunicar y cada cuánto para que todos sepan que se tiene que trabajar, ¿no? Como dice Rodrigo, este es uno de los puntos más importantes para que un equipo pueda trabajar con orden. Exactamente, y es por eso que cuando hay una implementación de metodología ágil, yo digo, ¿quieren empezar por algo? Empecemos con esto y van a ver que todo lo demás va a ir fluyendo de una forma muy, muy adecuada, ¿no? Y como dice César, aparte agréguenle los errores de uso del lenguaje de forma escrita, ¿no? Que también luego dejan cosas sujetos a la imaginación o a la interpretación, ¿no? Dice Arturo que es cuestión de madurez profesional porque hay gente que aunque le digas que la comunicación tiene que ser efectiva, no lo hace. Sí, pues también son problemas de falta de inteligencia emocional, ¿no? Muchas veces y también el líder tiene como responsabilidad ayudar a fomentarla. Digo, al final no todos llegamos ya hechos a trabajar, sino que hay que ayudar a la gente al principio con consejos para que pueda irse adaptando a los proyectos y poder, como dice Alfredo, eliminar barreras y ruido en la comunicación, ¿no? Y vamos a pasar al punto número 7 que es la medición del progreso. El manifiesto ágil nos dice que el software funcionando es la medida principal del progreso. No como comúnmente luego que se utilizan porcentajes de avance, ¿no? Y entonces vas a una junta. ¿Y cuánto llevas? Ah, pues el 50%. Y se pone el 50% ahí de avance en el plan. ¿Y ahora cuánto llevas, no? Pues el 80%. Ah, pues qué padre, ya casi vamos a acabar, ¿no? ¿Y ahora cuánto llevas, no? Pues ya llegué al 90%. No, hombre, ya casi acabas, qué padre, ¿no? Y del 90% al 100%, bueno, es un aterón. Como decía un conferencita que escuchó una vez, decía, no, ese 10% es cuesta arriba porque qué bárbaros. O sea, nos tardamos tres meses en llegar al 90% y otros tres en el 10 que faltaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que la medida de progreso no estuvo bien identificada. La medida de progreso tiene que tener una evidencia, ¿no? Entonces, por eso en metodologías como Scrum, siempre que se hace un plan de trabajo y que se dice que es lo que se va a entregar, se tiene que decir el cómo se va a entregar, ¿no? ¿Qué componente hay? Y hay un elemento que también maneja Scrum que se llama el Product Backlog, que se van poniendo las medidas de progreso de todo el equipo para tener una visión clara, ¿sí? Armando comenta, ah, bueno, creo que todavía está hablando de comunicación, que lo mejor de todo es voz propia y expresar lo que realmente se quiere dar a entender. Creo que debe de ser equipos integrados de confianza y solidaridad. Así es. Y Jorge dice que para el tema de la comunicación me iría más al tema de formación. El ingeniería no es desarrollada. Esta habilidad debe ser considerada por el propio docente. Sí, bueno, aquí en cuestión de la mayoría de factores humanos dentro del desarrollo del software, no es parte de programas académicos. Yo creo que deberíamos de hacer todos una propuesta en las universidades porque realmente todos los que aprendemos a hacer todo esto, pues ya lo hicimos fuera de la escuela porque en la universidad, en mi caso estoy en sistemas, y pues todas estas necesidades importantes las descubrí ya que estaba fuera, ¿no? Y ya que las tenía yo que aprender y ya se aprenden por otros lados. Pero sí, definitivamente en formación, bueno, lo que no se forma en la universidad, el líder de proyecto, los gerentes tienen la obligación de formar a la gente para que esté alineada con los equipos de desarrollo. Y bueno, regresando a la parte de medir el progreso, pues es importante revisar el trabajo realizado el día anterior y el previsto para el día siguiente. Identificar las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza para poder tomar decisiones al respecto. Porque cuando decimos o nos medimos por porcentaje de avance, pues son cosas muy subjetivas. Entonces realmente yo no sé en qué realmente te estás atorando, ya que a lo mejor es un punto relacionado con la comunicación, ¿no? Si yo tengo que tomar una decisión al respecto, pues tengo que ser franco y honesto de dónde se me está dificultando para ver si a lo mejor cambiamos las responsabilidades de la iteración o ese componente se cambia de responsable, algo que haga que se recupere la agilidad, ¿sí? Cada miembro del equipo debe medir su tiempo y tomar decisiones objetivas sobre su uso. Cuando se está llenando el Product Backlog y se ve por componente cómo vamos avanzando y cuántas horas se les ha dedicado, pues yo aquí siempre les digo a los líderes que recuerden las grandes filosofías del Doctor House que dice que todos mienten, ¿no? Cuando se habla de tiempo siempre hay una tendencia y sobre todo cuando a lo mejor hay cierta inmadurez en el equipo de inflar las horas, ¿no? Decía, ah, no, yo me tardé un chorro y no me salía o me tardé siete o me tardé ocho, etcétera, ¿no? Entonces el líder tiene que fomentar que la gente mida sus propios tiempos sin que se los reporte, pero que sí esté consciente de en qué está utilizando su tiempo y qué tan productivo es. Si ya después me quiere echar mentiras, por lo menos va a crear una conciencia. Entonces hay que fomentar el poder tener las medidas del tiempo y que cada gente tome una decisión objetiva sobre su uso, ¿sí? Entonces aquí, bueno, también técnicas de administración de tiempo, ¿no? Arturo comenta, por eso el PM tiene que tener conocimiento de lo que se está desarrollando, no ser solamente administrativo. Claro, digo, esta parte de los roles del líder de proyecto, ¿qué debe de ser más técnico o administrativo? Pues debe de ser un poco de las dos, tiene que balancear las dos para poder realizar una muy buena gestión, ¿sí? Y nos vamos al punto número ocho, que habla sobre el ritmo del equipo. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible, los promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. Aquí, pues, cada equipo tiene su ritmo y responsabilidad y todos deben de medirse y de ajustarse. Entonces, Daniel nos está recomendando un programa que se llama Rescue Time para conocer cómo empleas tu tiempo. Ah, muchas gracias, Daniel. Seguramente lo estaremos viendo. Yo creo que es el punto más importante cuando quieres ser administrado, cuando quieres medir progreso, cuando quieres ver el ritmo de tu equipo, es que todos tienen que tener una cultura de saberse administrar, ¿sí? Y así el líder puede determinar, pues, cuál es el progreso máximo del equipo, el mínimo o el medio para poder conocer su propio ritmo. También aquí funciona el Product Backlog y el análisis de tiempo crítico. Este análisis de tiempo crítico aplica cuando, pues, vamos a empezar a administrar esto del tiempo y analizar el ritmo del equipo y resulta que, pues, nadie está acostumbrado a medirse qué hace todos los días. Entonces, el análisis de tiempo crítico se relaciona con el Product Backlog en relación a los requerimientos que desde un principio se identificaron como importantes o críticos y solamente sobre esos componentes se evalúa cuánto tiempo nos estamos tardando, ¿sí? Cuando queremos empezar con esta práctica para no empezar de una sola vez, ¿no? Y después viene la atención y el diseño, ¿sí? Este punto se relaciona con algunos comentarios que ustedes ya hicieron sobre el líder que tiene que estar poniendo atención. Bueno, en general, pues, no nada más es la atención en la parte técnica, decíamos que también la atención en la gestión es importante. Y que el buen diseño mejora la agilidad. Creo que este punto es algo que, este, de repente se nos olvida, ¿no? Y sacrificamos muchas veces la fase de diseño. Cuando no hacemos un buen análisis y tenemos que comernos tiempo de algunas fases, pues, las favoritas para recortar son pruebas y diseño. Y son las que menos hay que recortar y menos diseño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que tenemos el diseño, tenemos el mapa de hasta dónde vamos a llegar y la guía de qué es lo que tenemos que construir. Entonces, en software, el énfasis que más valor aporta es el del análisis y del diseño, de modo que requiere que las personas sean creativas y talentosas, ¿sí? Dice Arturo que sí, está de acuerdo, que el éxito de un proyecto está a la base de admisión de requerimientos. Exactamente, pero si esos requerimientos no están bien diseñados, pues, también me voy a ir al fracaso, ¿no? Entonces, por eso el énfasis lo tenemos que hacer en el análisis y en el diseño, ¿no? El punto número 10 está relacionado con la simplicidad. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Aquí es importante evitar los desperdicios, ¿no? Los desperdicios no nos hacen simples, no nos hacen elegantes. Entonces, desperdicios como código de funcionalidad innecesaria, empezar más de lo que puede terminarse, requerimientos poco claros o con cambios constantes, que no estén bien administrados, la burocracia, comunicación lenta o inefectiva, el trabajo parcialmente terminado. Cuando en un Product Backlog se ve que todo está en progresión, está terminado, aguas, foco rojo, ¿sí? Tenemos que lograr tener más cuestiones terminadas que parcialmente terminadas. Y la otra, pues, son los quitatiempos personales. Ahorita que mencionaban el Facebook y el Twitter como tendencia, pues, también puede ser un quitatiempos personal que nos va a restar mucha productividad, ¿sí? Entonces, para la parte de simplicidad y evitar desperdicios, pues, algo básico es la comunicación clara y tener el Product Backlog bien llevado, ¿sí? El punto número 11 es la autoorganización. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Hace rato que hablábamos sobre cómo pesa de repente la cultura, pues, sí tenemos en México más predominante la cultura del jefe, ¿no? O sea, yo hago lo que el jefe me diga y si no me dijo, pues, no lo hago, ¿no? Y entonces, reduzco mucho mis criterios. Las metodologías ágiles lo que quieren es fomentar que los equipos sean autoorganizados. Que sí, siempre va a haber un líder, pero el equipo también tiene que tener ese compromiso de saberse organizar, ¿no? Tener un margen de decisión suficiente para tomar decisiones que se consideren oportunas. No solo por el líder, sino todos los miembros del equipo, ¿sí? Dice Arturo que por eso bloquean el Face y el Twitter y el Messenger. Pues, sí, la verdad es que sí, son herramientas útiles, si las sabemos utilizar de manera profesional. Pero la verdad es que en tiempo laboral nada más se pierde el tiempo, ¿no? Pregunta, Rodrigo, ¿qué pasa con las personas que no saben trabajar en equipo? Miren, todos tenemos, a algunos se les facilita más, a otros menos, pero al final, sí nacemos como individuos, pero tenemos dentro de nuestra naturaleza humana este margen de adaptación y el que, pues, la soledad generalmente pesa. Entonces, no es que a lo mejor no sepan trabajar en equipo, sino que tienen una barrera que se los impide, una barrera de confianza o una barrera de una mala experiencia que se tuvo con algún otro equipo. Entonces, también es cuando el líder le tiene que hacer al terapeuta, ¿no? Y ver por qué esa persona no está siendo parte o importante de este rompecabezas, ¿no? O sea, por qué se aísla de repente. Entonces, los líderes tienen que valorar las ideas y opiniones del equipo y demostrarlo mediante el uso de su posición para ayudar al consenso, ¿sí? No a la imposición, sino a un consenso, en lugar de decirle simplemente qué es lo que van a hacer. Entonces, pues, también, o sea, hay que jugarle al terapeuta, hay que estar atentos de qué es lo que motiva al equipo, pero esto nos da agilidad. O sea, muchos líderes, de repente, cuando empiezo a dar este tipo de cursos, me dicen, oye, pero es que aparte de todo lo que tengo que hacer, tengo que ponerme a hacerle terapia a la gente. Sí, porque esa gente es el recurso más valioso de tu proyecto y son el factor de éxito o de fracaso. Entonces, no es gastar tiempo, es invertir tiempo y ganar agilidad, ¿sí? Sí, comenta Ervin que la autoorganización sí es muy importante para la toma de decisiones debido a que hay veces en que no está líder y como desarrollador te piden cambios inmediatos y debes realizarlos. Claro, o sea, a veces no está líder porque a lo mejor está lidereando dos o tres proyectos y lo mandaron llamar a uno de un cliente que vive en quién sabe dónde y en ese momento nos piden un cambio. Entonces, tenemos que hacer equipos autoorganizados, saber tomar decisiones. Y la otra, pues los líderes se enferman, los líderes toman vacaciones. Entonces, bueno, aquellos que no lo hagan generalmente es porque no tienen equipos autoorganizados y los necesitan ahí. Y Jorge comenta que la aplicación al menos anual del examen de psicométricos es buena práctica para medir que los miembros del equipo están debidamente dirigidos y comprometidos. Claro, si por algo en sus empresas no se tiene esta parte de los psicométricos en determinado tiempo, es importante hacer reuniones con la gente en lo individual y luego en lo grupal para saber cómo se sienten dentro del equipo, cómo se sienten dentro del proyecto y cuál es su visión acerca de su futuro de la organización o su futuro de los proyectos, ¿no? Sergio nos está recomendando el libro de Scrum Field Gift que trae una serie de recomendaciones para personas que no saben trabajar en equipo. Ok, muchas gracias Sergio, lo tomaremos en cuenta. Yo amo los libros y más de ese tipo. Y bueno, aquí algo importante es despertar el autoliderazgo y darle el empowerment a la gente, ¿no? Que es el que pueda tomar sus propias, que puedan tomar decisiones y que se puedan ejercer dentro del proyecto, ¿no? Arturo comenta que si formas parte de un equipo de trabajo, sabes a qué te vas a enfrentar y más en desarrollo. De antemano sabes que vas a salir tarde, que tienes que hacer liberaciones, que a veces no podrás ir al cine o comerás en tu escritorio, o a veces no dormirás, o a veces cancelarás tus vacaciones. O sea, al final estamos en una industria con muchas oportunidades, pero que es muy demandante. Y yo creo que, bueno, es parte de la vocación, ¿no? Y es parte de lo que todos tenemos que estar claros. Ahora, hay muchas cosas que sí están en nuestro control, ¿no? Hay muchas cosas que nos hacen hacer que salgamos tarde, que haya liberaciones, pero cuando analizas tu propia productividad, en qué invertes tu tiempo, sacas tus Product Backlog y empiezas a tener esta comunicación cara a cara, empiezas a encontrar que hay fugas de tiempo o de productividad que sí están en tus manos, o malas costumbres que están haciendo que no seas ágil, ¿sí? Entonces, la idea es, pues, reducir esta cantidad de veces que no voy al cine o que como en mi escritorio, porque al final la agilidad es lo que te debe de dar como beneficio, ¿sí? Este, dice Arturo, y sinceramente pregunta a todos, ¿a poco no se siente padre cuando terminas un proyecto y dices, ¡uno más! Sí, yo digo que sí. Fran comenta que hay que analizar y mejorar nuestros procesos de desarrollo para ser ágiles en nuestros tiempos. Claro, un pilar muy importante es la cuestión de cómo administramos nuestro tiempo, ¿no? Este, Alfredo comenta, si tu empresa está bien organizada, tú puedes ausentarte sin temor de que el día de mañana encuentres tu empresa derrumbada, no puedas depender de un individuo para que funcione al 100%. Claro, yo creo que un indicador de saber que también está tu organización si eres director o tus proyectos si eres gerente o líder es preguntar, ¿qué pasaría si te vas una semana a Europa y no tienes ni teléfono ni correo? Si la respuesta es no lo puedo hacer, aguas, hay un problema en la organización, ¿sí? Arturo comenta, los PEMES estamos dirigidos a que las cosas sucedan y todos deberíamos estar en ese mismo canal. Claro, pues aunque no tengamos ese rol o esa certificación, al final todos tenemos que orientarnos a resultados. Y por eso la motivación es muy importante, ¿no? Este, Alfredo comenta, si hay calidad no saldrás tarde y la empresa no se derrumba. Alfred, ¿nos puedes recomendar algunos libros sobre metodologías ágiles de preferencias o administración de requerimientos? Ah, sí, de hecho, hace tres meses bajé uno muy bueno de Amazon. Les voy a, después, no tengo aquí ahorita el nombre, pero está relacionado con requerimientos aplicados en metodologías ágiles. Luego les paso bien todos los datos ahí en el portal del webinar o ahí luego se los mando con Ana. Pero ese libro me gustó muchísimo, ¿no? Muy bien, y nos vamos al último punto que está relacionado con la reflexión. El manifiesto ágil dice que a intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Algo que de repente se nos olvida y que, bueno, todo el mundo me dice cuando estoy haciendo consultoría que es que el día a día no me deja, ¿no? Es estos momentos de reflexión y de saber analizar si mis procederes o mis métodos están bien o están mal, si me están permitiendo realmente ser ágil o no serlo. Entonces, algo importante es no tener miedo a tomar decisiones, no tener miedo a cambiar una decisión temprana porque generalmente todos los proyectos en cuestión de software empezamos a tomar decisiones en etapas tempranas porque, bueno, así es, ¿no? Nos piden de repente cotizaciones o estimaciones en fases demasiado tempranas. Si realmente pudiéramos funcionar, digamos, en un esquema donde pudiéramos cotizar en el momento que a nosotros como desarrolladores nos conviniera, pues yo daría mi estimación hasta después del diseño, ¿no? Pero lamentablemente no puede ser así, siempre nos la piden antes. Entonces, cuando aparezcan una nueva información, pues no tengan miedo de cambiar una decisión, ¿no? Arturo dice, dicho clásico, usted no tenga frío hasta que no vea a los pingüinos, ándale, algo así. Muy bien, Arturo. Analizar en conjunto si nuestros métodos o interacción se pueden mejorar. Hacer una reflexión por iteración realmente no hay una regla que diga que te tienes que tardar cinco horas o un día en reflexionar. O sea, una reflexión puede ser en 20 minutos y puede ser sumamente valiosa. Lo importante es meterlas dentro de la iteración, ¿no? O si no, al final de todas las iteraciones hacer una reflexión de cómo nos está yendo, ¿no? Y tener una técnica o un esquema en el que todos puedan subirse para tomar decisiones, ¿no? Dice Arturo, ¿existen diferentes técnicas de estimación? Claro, o sea, al final tú aplicarás la técnica de estimación que te vaya conviniendo en el momento en el que estés, ¿no? Es la parte valiosa del saberte adaptar. Frank comenta que cuando defines bien tus métodos de trabajo y tus áreas de trabajo, todos sabrán quién y cuándo aplicar la calidad, tiempos personales, estimaciones, comunicación, estructura, organización. Por eso es importante aplicar la mejora de procesos. Exactamente, Frank. Y Sergio nos está recomendando otro libro que es el Agile Samurai. Ah, ese también se oye interesante. Muchas gracias, Wilfredo. Aplicar un proceso formal para el caso de decisiones con impacto importante. Una mejora de procesos debe existir en toda empresa y siempre, claro, porque al final la perfección no existe, ¿no? Yo siempre estoy en contra de las cosas perfectas porque realmente nos hacen imperfectos. Entonces, el perfeccionismo no puede existir. Tenemos que aceptar que algo podemos mejorar y por eso está la parte de mejora de procesos, ¿no? Y hablando sobre esto, y para cerrar estos 12 puntos, hay que recordar lo que dice el manifiesto Agile en cuanto a su esencia, ¿sí? Dice, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y dicen, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. De repente me dicen, es que metodologías ágiles no hay que documentar. Bueno, ¿dónde dice eso? No, ustedes así lo quisieron interpretar. Aquí no dice que no documentemos. Dice que le damos más valor a los elementos de la derecha que a los de la izquierda. Pero nunca dice que no documentemos. Ahorita que mencionaba Arturo lo de la mejora de procesos, también en metodologías ágiles existe, ¿sí? Dice, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Pero no te está diciendo que no hagas procesos y que no hagas herramientas. Y esto creo que es algo que se presta mucho a confusión o que la gente así lo quiere interpretar, ¿no? Como todas las religiones que nacen por crear una nueva Biblia. Pues al final es cuestiones de interpretación. Entonces, nada más para aclarar al que pensó que no hay procesos y no hay documentación, metodologías ágiles, pues les tengo la mala noticia que ningún lado dice así. Esto es simplemente una cuestión de énfasis, ¿sí? Le están dando énfasis a ciertas cosas porque hay que ser estratégicos, ¿no? Comenta Arturo que recuerda que en Software Group Conference, en la conferencia de admisión precisamente, decía el ponente que se confundía si los líderes ya no se servirían en las metodologías. Erwin dice, solo hay que documentar lo esencial. Golfredo, documentar y gestionar conocimiento en cualquier marco de trabajo es utilizado importante. Claro, porque los procesos son el mapa de cómo vamos a funcionar, ¿no? Por dónde nos vamos a ir. Eso al final parte de la estrategia. Y la parte de documentación es la base de conocimiento de mi proyecto. Si yo no documento, pierdo agilidad porque cuando me pidan un cambio, no voy a poder sacar mi matriz de impactos, ni voy a poder sacar un plan de cambios ágilmente. Si se acaba mi proyecto y le tengo que dar mantenimiento y no hay documentación, pierdo agilidad porque entonces tengo que volver a diseñar y documentar cosas que debería haber hecho desde antes. Entonces, si las metodologías ágiles precisamente lo que nos dicen es que hay que ser adaptables y hay que ser ágiles al cambio, si yo no documento lo esencial y la base de conocimiento, estoy perdiendo agilidad, ¿no? Muy bien, entonces recuerden, esto es una cuestión de énfasis. Entonces, bueno, como conclusiones de este webinar, para hacer la diferencia debemos de cambiar nuestro énfasis. Y ustedes pregúntense, en sus proyectos, en sus procederes, ¿dónde están poniendo su énfasis actualmente? La metodología no es lo único, el modelo no es lo único, el liderazgo es vital. Decidir que las personas son primero es una decisión grande y se requiere de mucha determinación. Más que cuando ustedes piensen en voy a implementar una metodología ágil, no piensen en la agilidad del desarrollo técnico, piensen en que están tomando una decisión relacionada a darle énfasis a la gestión de las personas y apoyarlas para su crecimiento dentro del proyecto y dentro de su carrera profesional. El desarrollo ágil de software pone el énfasis en el factor más importante, que es el factor humano, ¿sí? Es una cuestión de énfasis. Y recuerden que desarrollando software se desarrollan las personas. Cuando decíamos que, bueno, de repente hay personas que no gustan trabajar en equipo, que no se comunican efectivamente, pues al final los proyectos de software son una plataforma también de crecimiento personal. El desarrollo de software no solamente nos exige habilidades técnicas, nos exige otro tipo de habilidades que nos enriquecen como seres humanos. Entonces, desarrollando software, desarrollamos personas, ¿sí? Y, bueno, metodología ágil no es magia y en tal caso es una receta, un brebaje, que tiene varios ingredientes, ¿no? Aquí lo que vimos el día de hoy tiene Scrum, tiene gestión, comunicación y tiene liderazgo. Básicamente, como cualquier receta, depende de la cantidad y el cómo lo preparen. Entonces, pues si quieren conocer más y adentrarse más a estas recetas y brebajes, los invito al curso en línea que daré a partir del 3 de diciembre, que se llama Gestión y Liderazgo para Proyectos Ágiles, donde nos vamos a adentrar en los cómos de todo lo que platicamos el día de hoy. Son 8 horas de curso en vivo con sesiones como la que tuvimos el día de hoy. Son 4 sesiones de 2 horas en vivo de 7 a 9 de la noche. En caso de que no se pudieran conectar en vivo a alguna de las sesiones por alguna cuestión de trabajo o algo personal, la sesión se queda grabada para que ustedes puedan entrar al día siguiente o en el horario que les quede y no perder el ritmo del equipo. Y, bueno, hacemos prácticas, les doy asesoría. Si tienen algún caso especial que quiera que se revise, yo les apoyo. Yo, entonces, pues bueno, el costo de este curso es de 3 mil pesos masiva, pero por haber tomado este webinar, les estamos dando un descuento del 25%, que espero que aprovechen y ahí nos veamos. Se les da una constancia de participación de Software Guru Campus, para que tengan ustedes su constancia. Y es muy enriquecedor porque realmente la sesión, aparte de adentrarnos más a los cómos y ver prácticas, pues lo más importante es la interacción que se haga con ustedes, con este enriquecimiento de experiencia que aportamos todos a los cursos. Son experiencias, la verdad, muy enriquecedoras y que, bueno, están alineadas con la demanda que hay. Sabemos que tomar un curso a veces no es falta de ganas, sino falta de tiempo. Entonces, Software Guru Campus les da esta plataforma para que la capacitación sea no solamente alcanzable en cuestión de presupuesto, sino que sea factible en cuestión de tiempo. Entonces, bueno, informes y inscripciones le escriben, por favor, a nacaren, arroba sg.com.mx. Ahí está la invitación para que nos sigamos escuchando en diciembre y cerremos el año maravillosamente para tener un 2013 muy, muy ágil. Sergio, los 3.000 son moneda nacional en pesos mexicanos. Y, bueno, si tienen alguna duda sobre el webinar o sobre el curso, espero ahí, bueno, ya contesté los comentarios que venían. No sé si hay aparte alguna pregunta sobre el webinar o sobre el curso. Arturo, si la presentación se queda grabada en el sitio, en el mismo sitio que les puso a Ana, donde viene el webinar publicado, se queda grabado el día de mañana, ya va a poder estar accesible. Sí, ya está haciendo la conversión, Sergio, y están haciendo la conversión a dólares. Muchas gracias. Arturo, saludos a Pedro. Claro que sí, yo le paso sus saludos. Y, bueno, aquí tenemos una pregunta de Armando. ¿Cómo se podría lograr tener un equipo sólido de trabajo para elaborar las estrategias y no fracasar? Ahora, como yo les decía, el primer paso para la solidez de un equipo está relacionado con la comunicación efectiva y entre más confianza el líder le vaya dando a su equipo y fomente la sana convivencia entre los desarrolladores. Algo que, por ejemplo, sucede es cuando, por la alta rotación de personal que luego existe, entra un nuevo miembro al equipo de desarrollo y, pues, nada más entra, se le asigna el proyecto y la computadora y no hay nada más, ¿no? O sea, tenemos que tener, por lo menos, un momento para que conviva con los demás y se conozcan. Tampoco tiene que ser mucho tiempo. Puede ser un servicio todos a comer juntos. Pero, al final, es fomentar la convivencia entre el equipo y que aprendan a conocer y respeten las diferencias, ¿sí? Preguntas si el desarrollo ágil aplica para qué tipos de proyecto. Bueno, pues, las características que mencionaba yo al principio. Bueno, proyectos que puedan, que tanto el cliente como su estructura de empresa permitan hacer versionados para poder planear las iteraciones, que sean equipos de tres a ocho personas. En cuanto a tipos, digamos, hablando de tecnología, realmente no hay ninguna restricción. O sea, de cualquier plataforma se puede trabajar de forma ágil. Está más relacionado a número de personas, tipo de empresa donde trabajes y que el cliente permita esta implementación por iteración. Hay, bueno, en el curso les voy a dar tips para, incluso, cuando tú haces desarrollo tradicional y vas a pasar ágil, ¿cómo le vendes la idea a tu cliente, no? Porque al final es una nueva forma de trabajar, ¿no? Rodrigo comenta, cuando se ha implementado una metodología ágil y se ha abandonado, ¿cómo se podría volver a retomar si el líder que la implementaba ha cambiado? Pues, bueno, al final, aunque el líder cambie, se supone que la metodología debe de empezar a arraigarse la cultura del equipo o de la empresa. Si cuando se fue el líder no fue así, quiere decir que no estaba bien implementada esa metodología y no se fomentó la parte de autoorganización del equipo. Entonces, el nuevo líder, igual, comenzar con la parte de comunicación y objetivos, hacer los planes de iteración y hacer que la gente empiece a participar, ¿no? Si quieres retomarlo, tienes que hacer que trabajen contigo en la estimación, hacer que tomen decisiones y hacer que retroalimenten sobre lo que va bien y sobre lo que va mal, ¿no? Esta parte de comunicación cara a cara. Perla, ¿por qué únicamente para equipos de tres a ocho personas? Pues, es la sugerencia que manejan los expertos, está sustentada en que por ser comunicación cara a cara y el poder, este, digamos, trabajar más codo a codo y que todos los miembros se conozcan, hasta ocho personas es un número manejable para el líder y entre el equipo, ¿sí? Sí, arriba de ocho personas, bueno, yo incluso he manejado proyectos de hasta nueve o diez personas, pero créeme que una persona más a la ecuación, este, de repente te pega mucho a la agilidad, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, sí, en mi sugerencia he trabajado hasta con equipos de diez personas, en lo personal sí se me ha dificultado más, el número ideal con el que yo he trabajado es de cinco a seis personas, bueno, cinco o seis, incluyendo líderes y desarrolladores, pero al final es para poder fomentar siempre el manejo de equipos grandes, dificultad de repente la agilidad, ¿no? ¿Qué bibliografías existen sobre metodologías ágiles? ¿Existen o conoces? ¿Qué recomiendas abiertamente? Pues, mira, yo, en cuestión de métodos, a mí me gusta mucho Scrum, es con el que más tengo experiencia, ¿no? Este, realmente es a la, a la que más me he metido y la que yo puedo recomendar, entonces, no tengo aquí ahorita libros, o, bueno, nombres de libros específicos, pero se los comparto, digo, sobre todo el último que leí que habla sobre métodos ágiles aplicado a también a la administración de requerimientos, cualquier cosa que vaya de la mano la recomiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, dice, dice Sergio Scrum recomienda mínimo cuatro, máximo nueve, sí, dependiendo ahí la metodología también te recomiendan número de equipos. Cecilia, ¿qué tipo de dinámicas puedo implementar para mejorar la comunicación en mi equipo? Pues, bueno, lo primero es hacer una junta en lo individual, hablar con cada miembro y preguntarle abiertamente qué es lo que él considera que puede hacer para mejorar su propia comunicación y con el resto del equipo. Generalmente, cuando es conversación uno a uno, te van a dar más información sobre posibles conflictos que haya ahí entre los desarrolladores y que por eso no se comuniquen. Cuando tú uno a uno ya hayas tenido la plática y lo hayas identificado, después en grupo haces alguna dinámica de integración que esté relacionada con la mayoría o con los puntos que te dijeron ellos que consideran que le dificulta la comunicación. La dinámica va a depender mucho de lo que a ti te digan, ¿no? Jaime, ¿la metodología no se casa con un software en particular? ¿Es una manera de hacer las cosas de manera ordenada, motivada, etcétera, 12 principios? Así es, ¿no? O sea, por eso hablábamos al principio sobre la adaptabilidad, ¿no? ¿En cuánto tiempo se valora el avance en el día siguiente? Bueno, no sé si ahí entendí bien tu pregunta, David, hablando de medición de progreso. Las reuniones de iteración son todos los días, entonces el progreso, por lo menos en Scrum, es diario. Gilberto, ¿hay forma de que un desarrollador independiente pueda implementar metodología ágil en sus proyectos? Sí, o sea, no, por ejemplo, el trabajo en equipo, pues al final el cliente también es parte del equipo. Entonces, pues sí se puede. Yo creo que todos los puntos inclusive es mucho más fácil, porque pues la cuestión de, siempre que vas agregando gente en cuestión de gestión se va dificultando. Pero la agilidad no es exclusiva de equipos, ¿no? Sí puedes implementar la mayoría de las prácticas si tú haces un desarrollo o eres un desarrollador freelance y solamente eres tú en el equipo, ¿no? ¿Modelos de calidad se lleva con metodologías ágiles? Sí, simplemente se le da más énfasis a cuestiones relacionadas con el factor humano. Pero al final sí se lleva, porque lo que veíamos hace rato del manifiesto, cómo le valora los elementos de la izquierda y la derecha, pues al final son elementos valorados donde vienen procesos, donde viene documentación, donde incluyen cuestiones relacionadas con modelos de calidad. Incluso hay análisis que ustedes pueden ver en internet de SMMI con metodologías ágiles. El IVA, el International Institute of Business Analysis, sacó en la última edición de análisis de negocio una parte relacionada con requerimientos y metodologías ágiles. Entonces, sí hay para mí un punto de convergencia, ¿no? Y sí lo he visto funcionando. Vinicio, ¿cómo recomiendas afrontar la generación de documentación no técnica como manuales de usuario y de uso de un equipo de trabajo pequeño? ¿Es recomendable dentro de la planeación meter tiempo a generación de esta documentación siempre? Incluso cuando dando consultoría me enseñaban planes de trabajo donde no venía tiempo de gestión o gestión de documentación, yo les decía que ese plan estaba con tendencia al fracaso porque siempre gestionamos y siempre tenemos que documentar mientras más tengamos presente qué es lo que tenemos que desarrollar y sobre todo los porqués. En tema de documentación técnica o documentos administrativos, es importante en esta comunicación clara y los objetivos que estén establecidos, que la gente sepa cuál es el trasfondo de la documentación que se quiere generar. O sea, que no lo vean como trámite. Es, ¿para qué me va a servir en el proyecto actual? ¿O para qué le va a servir a mi cliente? ¿O para qué nos va a servir a todos cuando venga un mantenimiento o una nueva versión de este producto que estamos liberando? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Ok, Paula pregunta, ¿qué documentación consideras como la mínima esencial a cubrir en ese tipo de metodología? La mínima esencial para mí es un buen documento de requerimientos por iteración, los planes de trabajo, el product backlog, los diseños y las matrices de prueba. Como mínimo, así mínimo, 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 indispensable. Por ejemplo, en el tema de las juntas de trabajo, la gente le tiene aberración a las minutas. Yo no sé por qué, así son re bonitas, pero pues la gente no las quiere. Entonces, lo que yo he hecho es hacer bitácoras de acuerdos. En vez de que sea un documento de texto nada más, en matrices voy poniendo los acuerdos que hay por junta y estatus y a quién le toca, porque es mucho más fácil consultar que una minuta. Pero creo que también es importante, ¿no? Y digo, ¿cuál sería la ventaja entre Scrum y los estándares del PMI? Pues yo creo que es una combinación excelente. Yo creo que entre más prácticas de gestión se puedan sumar a un esquema de metodología es vital. Me gusta mucho todo lo que trae el PMI porque al final forma líderes, al final le da el énfasis del PMI es la gestión, ¿no? Entonces, si tú tomas el énfasis del PMI de gestión con el énfasis de Scrum, pues realmente lo que vas a hacer son buenos equipos, ¿no? En cuestión de líderes, en cuestión de gestión. Bueno, sin olvidar que la parte técnica es importante, pero creo que la combinación de prácticas de gestión con factor humano y metodologías ágiles es muy buena, ¿sí? María de Jesús, dice que gracias por la plática y brindas confianza para externar dudas. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó. Espero que a todos les guste y no solamente les haya gustado este rato, sino que les sirva para aplicarlo a sus proyectos, ¿no? Paola pregunta, ¿qué tiempo en porcentaje recomendaría se le asignara en la valoración de documentación de un plan? Pues, bueno, yo más bien lo hago al revés. O sea, el plan, muchas veces, para hacer un buen análisis y al final es lo que te tiene como salida un plan de trabajo, te lleva cierto tiempo. Entonces, una regla es que esa parte de análisis te lleva o te debería de llevar un 30 a un 40, un 30 a un 35% de inversión con respecto a todo el ciclo de vida. Entonces, eso te puede servir de referencia para hacer el plan, ¿no? Tienes bibliografía de mapeo de metodologías ágiles con CMMI. Tengo algunos links que les puedo compartir, se los dejo ahí en la... Cuando se publique la grabación, ahí abajito vamos a poner los links. Sí, tengo algunos. José, ¿por qué si la metodología ágil tiene cierto tiempo en el mercado? ¿No existe un IBM Rational Rules o un Agile Metodología o alguna certificación? Pues, mira, yo se lo achaco a que al final las metodologías ágiles fomentan que el desarrollo sea informal. O sea, que haya muchas cosas informales que te hagan ser ágil. Entonces, de repente, por ejemplo, sacar certificaciones o, no sé, herramientas como que más robustas hacen que a lo mejor se pierda esta informalidad, ¿no? Y que la gente utilice sus propias herramientas y que sean mucho más adaptables, ¿no? La verdad es que yo se lo achaco a esa parte del por qué no, a pesar de tantos años, no hay algo como más robusto. Pero creo que no ha afectado en cuestión de la implementación, ¿no? Porque, digo, si al final le da énfasis al factor humano por encima de los procesos y herramientas, yo creo que no va en contra de su propio manifiesto la tendencia que tú nos señalas. Entonces, digo, yo se lo achaco a esa parte de la informalidad, ¿no? Dice, ¿sí hay certificaciones como Scrum Master? Ah, sí, digo, como Scrum Master sí hay, pero me refiero más a lo mejor a certificaciones a nivel empresarial, ¿no? O a nivel, como lo hay a lo mejor en otros modelos que son más, que son los modelos tradicionales, ¿no? Muy bien, déjame checar si hay alguna pregunta. Rodrigo pregunta, ¿es bueno implementar una metodología ágil en un proyecto avanzado? Es muy, o sea, el ideal es que empieces siendo ágil, porque cuando el proyecto está avanzado, pues ya no puedes planear muchas veces por iteración, tienes que reacomodar otra vez la estrategia, entonces muchas veces no es lo más recomendable. Lo que sí es que a lo mejor empieces a hacer algunos ajustes que te lleven a que en un proyecto siguiente ya puedas hacerlo con un método de desarrollo ágil. Entonces, si tú quieres pasar de metodologías tradicionales a metodología ágil, puedes empezar en el proyecto a meter ciertos controles más de factor humano, o de lo que más esté fallando en el proyecto y esté relacionado con alguno de los 12 principios, esa parte la empiezas a cambiar en el proyecto tradicional, y cuando ya se termine, puedes hacer un plan para empezar desde un principio con metodología ágil. Yo no recomiendo hacer la mezcla porque sí les va a dificultar mucho la estrategia, ¿sí? Ok, ¿alguien más tiene algún comentario? Ah, Cecilia, de nada, pues más bien muchas gracias a todos porque la participación estuvo muy enriquecedora, ojalá nos veamos para el curso y sigamos en contacto, recuerden que Sobol Guru Campus tiene webinars constantes y cursos constantes, aprovecho para desearles que su cierre de año sea excelente, hagan sus ejercicios de reflexión con sus equipos de trabajo para que empiecen el 2013 diferente y realmente haya el cambio de conciencia que los mañas tanto vaticinan. Entonces, ah, bueno, aquí hay otro comentario, para cerrar el comentario de Vinicio, las metodologías ágiles permiten modificarse para adaptarse a tu ritmo de trabajo, para qué hacer cuando te piden una metodología, pero debido a la naturaleza de las metodologías ágiles, al cambio no se ven como robustas. Pues bueno, aquí es, podría no verse como robustas en un principio, pero si tú quieres vender estas ideas, tienes que relacionarlo a las problemáticas más frecuentes de tus desarrollos y cómo se puede solucionar con equipos, con metodologías ágiles. Al final, eso es lo que te hace ser robusto, ¿no? Entonces, pues bueno, con este comentario cerramos este webinar. Les deseo un excelente día a todos, espero que sigamos en contacto y nos veamos muy pronto. Que tengan un excelente cierre 2012 y espero que nos sigamos viendo en cursos y webinars y en nuestros congresos. Aprovecho para comentarles, en febrero viene el ESG Virtual. Recuerden que son conferencias con las tendencias más importantes de nuestra industria y es gratuito para todos los participantes. Y en junio tendremos el ESG Conference and Expo, que sí es nuestro evento anual presencial. Espero que en alguna de nuestras iniciativas que tenemos, ya sea revista, sea campus, sea nuestro portal, estemos en contacto. Recuerden que nuestra industria de software nos necesita unidos y pues yo espero que así lo sigamos siendo. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias por ver el video.